Teo Baye y Tele3, es un momento importante para la salud de todos nosotros, de toda mi familia y me estoy acercando ya a mi segunda dosis de vacunación de la marca Pfizer, los cuales respetando los protocolos y todos los medios de seguridad, nosotros nos estamos acercando y haciendo nuestra cola respectiva. ¿Cómo ve este proceso de vacunación? Quizás se está dando de forma lenta, normal, ¿cómo lo ha visto? Bueno, ante todo nosotros estamos supeditados a lo que el Ministerio de Salud, a través de sus postas y a través también de la Jereza, el Comité Regional, maneja su personal. Yo creo que de alguna manera cada vez van puliendo algunos pormenores que han tenido y lo veo aceptable. Claro está que en la primera dosis que nosotros hemos tenido había poca gente y ahora se ha acumulado por el tema de las edades. Entonces ahora de alguna manera está avanzando la cola y yo creo que vamos a tener la satisfacción de tener nuestra segunda dosis. ¿Cómo la empresa en su momento te da después de la vacunación vas a tener la tarde libre o el día de mañana libre? No, nosotros de acuerdo a un decreto supremo, de acuerdo a ley, tenemos el permiso respectivo por parte de la empresa privada. Al mismo tiempo nosotros tenemos que mostrar una copia fotostática de nuestro DNI y nuestra libreta de control de vacunación. Con eso estamos asegurados nuestro día y nuestro pago también. ¿Ha habido algún tipo de reacción luego de la primera dosis que se ha inoculado? Bueno, tú sabes que el tema de la sensación y las reacciones en diferentes cuerpos son diferentes. En el caso mío tuve un pequeño pinchazo nomás que ni lo sentimos y un pequeño malestar a las seis horas de nuevo recibido. Por un día todo normal y aceptable también la atención del personal. Por ejemplo, ante la negativa de algunas autoridades de vacunarse, sobre todo ellos, porque deberían dar el ejemplo. ¿Cuál es la opinión de usted de cómo hay esa manera? A mí me parece que más allá de todo el volondrón que se hizo al inicio del tema de la vacunación y de los pormenores que se generaron y el caos y toda esa situación de que las autoridades, congresistas, presidentes, todos nos dieron el ejemplo respectivo y no esperaban su momento, pienso yo que ellos deberían de algún momento asumir responsabilidades o ya se vacunaron. Excepto las cosas, ¿no? O sea, a veces no podemos nosotros estar fingiendo y de una vez, ¿no? De acuerdo a un programa, de una manera disciplinada, estar nosotros conscientes, hacer nuestra colita y poder nosotros vacunarnos de acuerdo a las especificaciones que nos permite el gobierno a través de sus entidades de salud, ¿no? Claro, porque prácticamente el problema era respecto a las dosis de Sinopharm, la duda también que se ha creado en la población mediante algunas informaciones a nivel nacional. Claro, pues tú sabes que la Pfizer y la Sinopharm es el tema, es el ambiente de cada una de ellas, ¿no? Bueno, la Pfizer tiene que tener más tiempo refrigerado y la Sinopharm es más práctica su uso, ¿no? Porque es más largo su proceso, ¿no? ¿Recomendaría usted en algún caso a la población que venga a vacunarse? Yo recomiendo definitivamente que se vacunen porque hay mucha gente, mucha gente que todavía piensa que la vacuna no es la solución. Yo creo que sí, ¿no? Hoy en día estamos atravesando ya una tercera fase, ¿no? De una cepa que en cierto modo está agravando lo que es el tema de nosotros y el refuerzo que vamos a tener hoy en día nos da la seguridad de poder tener más amplitud y poder ver las cosas de la mejor manera, ¿no? ¿En algún caso se espera que este nuevo gobierno continúe con este proceso de vacunación? Yo creo que el gobierno anterior, en la transición que hubo con el presidente, ¿no? No, no, este... Sagasti, él ha dejado ya una buena cantidad, entre, podemos decir, 98 millones creo que de vacunas, el cual ya lo tenemos asegurado, lo único que está es las llegadas de aquellas, ¿no? Y que el nuevo gobierno asuma de una manera responsable, ¿no? Y continúe porque ese es el tema, ¿no? Es continuar esto, ¿no? Que ya se inició, ¿no? Bueno, un aplauso para los que dejan y un aplauso también para los que van a continuar, ¿no? Sí, sí.